¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Malsito también te lo ando! ¡Bienvenidos para todos ustedes el show en vivo de Huesas de Chamame! Señoras y señores, buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes. ¡Comenzamos en vivo chamamesear este le hacha pulpo y esto que dice suena! ¡Comenzamos en vivo en el patio de Fabio Díaz! ¡Apuros, chavos, menos más! ¡Y venga esos bailarines, vamos que estamos de fiesta! ¡Arriba, arriba! ¡Metele esa corión, compadre, que suena, que suena! ¡Eso, mi gente querida! ¡Y a bailar bien abrazaditos en la noche, vamos! ¡Húndale los versos, maestro! ¡Más costumbre de tostado en esto, mamá, en picadera! ¡Quinetear noche se entera a la cual a su manera! ¡Uno saco en lo tendido, otro usa la zurera! ¡Hay también quien jinetea, la encidera o vaso que dao! ¡Los paisanos jineteando, demuestran su coraje en los vagos de tostado! ¡Vamos, que siga bailando, mamá! ¡Arriba, arriba, todo! ¡Vamos, que estamos en este martes de carnaval en vivo! ¡Eso, compadre! ¡Vamos, mi Santiago! ¡Por toda, por toda! ¡A punto, chavo, me estamos en vivo! ¡Y vamos, que seguimos enganchando, maestro! ¡Porque las fiestas siguieron! ¡Venga! ¡Cántalo! ¡Vacíaz, invitad y tomenos! ¡Y a bailar con bella! ¡Eso, eso! ¡Grabando en vivo! ¡Aguante el amigo Marcos Carol! ¡El Cusco, papá! ¡Esta, compadre! ¡Esto es el patio de Fabio Díaz! ¡Estamos en vivo, no! ¡Estime, sacoleón! ¡Arriba! ¡Vamos, esos chamamiseros! ¡Cómo dicen los versos, maestro! ¡Vamos! Dicen que hay baile en un duñe Así lo han anunciado Como yo no soy quedado en cuestiones de bailar Despacito y por la brilla Hasta el pueblo he de llegar Al salir una huella de este pavo En las jangas de Misaino Seguro se ha de sentar Y sigue bailando Bien abrazadito, no más Y no le afloje con bailes Y esto sigue, 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 no más ¡Éstale, no! Y suena el acordeón del pulpo ¡Vamos, arriba, no! ¡Esto es huesas del chamamé! ¡Arriba, sos carnavalero! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, empezamos de fiesta, sí! ¡Estamos, empezamos! ¿Cómo dice los versos, maestro? ¡Oh, ni alazán, compañero de mi tiempo de tropelo! Fuiste mi piel, compañero, jamás me voy a olvidar Recuerdo en una ocasión el salir de la bailamba Llevando una guaina enanca Escarciaba atravesado La plata de tu becau adornaba tu figura Resaltando tu hermosura Mi compañero, alazán ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Y no le afloje con esos bailarines ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Arriba, sos carnavalero! ¡Estamos, me lleno! ¡Vamos! Y así se viven los carnavales En el patio de Fabio Díaz En los Núñez, señores ¡Vamos, vamos! Buenísimos a bailarines, qué gusto estar Señoras y señores, señores y señores En estos grandes carnavales Acá en el patio de Fabio Díaz Un placer compartir por primera vez Y estar en este hermoso lugar Y estar en este hermoso lugar junto a toda la familia Vamos a seguir presentando canciones Vamos a seguir disfrutando de esta noche Puro chamamé Se viene, se viene Se viene un lindo enganchadito cantadito para todos ustedes Este tema que se llama Y suena así de esta manera Y el sapucay de los solteros Y para todos los amores malditos Esta linda canción que suena Al estilo de Huesas Para seguir bailando ¡Vamos! 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 Con realidad me has engañado Duele ver Que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel Tan cruel que ya no siento el corazón ¡Vamos! Me enamoré De esa cara de aquel que fingiste ser Creí que de mis sueños Eras la mujer Aprovechándote De mi querer ¡Vamos! Desconfío del amor Siento que todas me van a hacer lo mismo He descrito en la mujer Que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo creer Porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mi cómplica intención Y como dice esto Y he llorado de amor maldito Que me manda si no vivo Porque ha muerto toda la ilusión Que había en mi corazón Y he llorado de amor maldito Que mi infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Y vamos que sigue enganchando nomás La decisión de irte sin decírmelo Los besos que te daban murieron de dolor Esperando el regreso que nunca sucedió Pero debo dejarte y meses pasaron Y soy por olvidarte hoy Pero mañana empezaré A hacer algo para mí Tengo que ser feliz No es difícil porque ya muchas veces sucedió Las cantas que tiene el amor Las cantas que tiene el amor Y vamos que sigue la fiesta Puro chame Suena esa corea pulpo Vetele a chame Arriba esos bailarines Y vamos que sigue la fiesta Es tigre compara Cantilando Ahí va queriendo Esa Y como dice los versos maestros Púntanos Yo sé que podré negar Nadando hasta la otra orilla Que no es tarea sencilla Ya me puedo imaginar Pero no me voy a entregar Y defenderé los esmíos Por más bravo que venga el río No llevará mi osa venta En medio de la tormenta Saldré airoso de este lío Arriba arriba que estamos de fiesta En el patio de Fabio Díaz Vamos mi gente Así que vive los carnavales Vamos Y vamos a seguir enganchando maestro Porque la fiesta Síganos Síganos Sigue bailando Hola floja compadre Bien abrazadito Eso Viva mi Santiago querido Arriba Como dice maestro Venga Ricardo En una fiesta criolla De depresa y de coraje Un jinete que se juega Sobre de un potro salvaje A demostrar su valor Su condición de jinete Pero el tropillero al frente No lo quiere perdedor Entonces la paisanada Presta toda la atención En esa hermosa reunión Así como en el detalle La gente apuesta al jinete El tropillero al caballo Ahí va Qué linda fiesta Y vamos abrazando Hola floja Este es el vinagro Vamos Baciela Arriba Arriba Una hermosa noche Para nosotros Es un gustazo enorme Venir a este hermoso lugar Por primera vez Por supuesto No sin antes Agradecerle al amigo Marco Que a través de él Vamos a conocer Tantos amigos No estos parajes Tan pero tan lindos En mi Santiago querido Nosotros venimos Del departamento Guasallana Allá en San Pedro En el límite prácticamente Con Catamarca Y venimos a traerlo Esto que humildemente hacemos Pero con todo respeto Aos ustedes La música del Chamemé Somos huellas del Chamemé Y vamos a seguir compartiendo De la mano del pulpo Si señor Vamos a seguir bailando Y disfrutando de esta noche Grabando en vivo Para todos ustedes Esto que dice Y suena Tres noches Telehachapulpo Y vamos que bailamos 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 Al estilo de vuelta Ahí va queriendo Eso mi gente Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás No sé si volverás Y muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo No sé si volverás No sé si volverás Tres noches han pasado Tres noches han pasado Y un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo vistes el fin Si pudieras oír ¿Dónde está mi voz? ¿Dónde está mi voz? No puedas escucharme Y mandes tu recuerdo A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y me enteresco Arriba mi gente Siga bailando Siga bailando En la noche Eso Así nos gusta Y vamos abrazando Abrazando A puro chavo Venlo Eso Suena vueltas en vivo Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas En mi alma no he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde en velo Se al causar tu llanto Hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Abre tu alma Lo fe del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces vayé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste servir Si pudiera oír Y donde está mi voz Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tu recuerdo A perdonarme Y regreses a mí Y como dice Y como dice Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Y vamos a decir No es Estela No Y suena la verdulera De Hernán Rojas Estela Hachaminero Suena Para seguir bailando Arriba Dos Dos Siga la fiesta Eso No Bueno Las púas Y las rodajas Sobre las botas negras Chicoteaba La soltera Bien granada De una guacha Un negro paño De nutria Con adorno En el cintillo Y ajustando su pañuelo Le relumbraba En el cuello Seis ramales De un anillo Por su lujo En el vestir De tarde Llegó a Cate Nunca buscaba lao En tan grande Engarronao No hay derecho Ni de derecho Y vamos Y esto sigue maestro Cena Cena Arriba esos corazones Vamos Vamos que estamos en fiesta Ahí está Así se viven los carnavales 2020 Venga chale maestro Y vamos que siga En vivo Suena Buenza del Chavamero El patio Fabio Díaz No le asloje Vinegro Toca Hernán Rojas Toca 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 Esos bailarines No más Llama a meseros Señores Muchas veces Que la nostalgia Me lleva Desarmar el camino Ando Y pagando De pueblo Por senderos Conocidos Recuerdo Fui en primer lugar En tierra Santa Vecina Donde llegué Por trabajo Allá en tu pueblo Casita Conocidos Al vecino Después Adentro Ahí va a tener Este Ergán Con Caminero Con 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 Olha a boca Maestro Ahí va, vamos Ahí va, vamos ¡Qué lindo que está bailando! Como tiene que ser, hermosa fiesta Hermoso martes de carnaval que estamos compartiendo acá En el patio de Fabio Díaz junto a toda la familia Que se ha dado cita en esta hermosa noche, señoras y señores Queremos escuchar el zapucay de los hinchas de Boca, che Poquito los hinchas de Boca ¡Sapucay los hinchas de Boca! Ahora sí, mejorcito Los campeones de América, queremos escuchar el zapucay De los que pronto vamos a ser campeones, sin duda ¡Sapucay los hinchas de River! Sí, señor Estamos acariciando el título, Ricardo Sí, pero parece que cuando dijiste hinchas de River no gritó nadie ¿Cómo que no? Y los pocos gritos que había bien delicaditos Bueno, vamos a dejarlo ahí Somos más donde sea Vamos a seguir chamameseando Uy, bueno, ya me mandó una... Bueno, ahí estamos Vamos a seguir chamameseando Vamos a seguir tomando bien coleros Sí, señor Bien coleros los músicos, que no, bueno Para el amigo Daniel Agüero Dedicado con mucho cariño Para todos los carreristas, señores y señores El caballo de mi pueblo ¡Métele a Chanoá! Y vamos, que sigue bailando, que sigue Ahí va el carnaval Y así se vive el carnaval de Santiago El domingo ayer en mi pago En la provincia de Santiago Corrí el caballo del pueblo Con un mentao forastero Hacia Bulla la reunión El conjunto que animaba Despacito ya rumbié Para la U de la Taviada El domingo habrá carrera y le iré Si es que consigo Porque sé que unos amigos traerán un parejero Y en un mentao forastero Con él se habrá de topar Habrá plaza para apostar en las patas Del pueblero Corría el vino en la reunión Había locro y empanada Y a las cuatro de la tarde Rumbiamos para la cancha Y le hacía pata ancha El caballo de mi pueblo No había problema muchachos Estaba con el rayero Y vamos que siga bailando Que siga, que siga Al estilo de jueza Y eso Zapatear, zapatear Ganó el caballo del pueblo Ganó el caballo del pueblo A cobrar toda la barra Cruzamos el andanimele Tamaño el iguaquel A cobrar cada parada Cobramos pa' todo el mes Los pesos se atropellar Y vamos que siga Que sigan Vamos a seguir la noche Arriba, arriba Enganchale maestro ¿Qué tal esos bailarines? ¡Sigue la fiesta! ¡Apuro chamame maestro! ¡Apuro chamame maestro! ¡Apuro chamame maestro! ¡Apuro chamame maestro! Y vamos que suene Mi carro aguatero Y siga bailando ¡Siga! Y como dice Por camino polvo a viento Andaba el carro aguatero Se llegaba a estelobranque Para los reyes paché Miraba una vieja mula Eso sé que es bien gastado La que piaba cada rato Por el lujo de los años Me subiste tantas veces Al servicio del poblado Lo mismo con la matada En el rigor del verano Hoy descansas bajo un árbol Sopiso de gallinero Solo quise recordarte Y me encontraste a aguatero Y vamos que sí, a que sí ¡Vamos, vamos a bailar! Y estiré sacoleo maestro ¡Que suena, que suena! Esos chavos meseros ¡Cómo lo veían abrazaditos! ¡Oh, oh, oh! ¡En vivo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, que sí ¡Vamos, vamos, que sí, bailando! ¿Cómo dice? ¡Vamos, vamos, vamos, que sí, bailando! ¡Alecita de huellas, en vivo! ¡Alecita de huellas, en vivo! Porque lo damos todo por perdido Pensemos en lo felices que hemos sido Y qué hermoso fue el amor ¡Y no soy un hijo! Amor, amor, reflexionemos No condenemos al ocaso este cariño Amor, amor, hasta de orgullo Te quiero mucho y cada vez te quiero más ¡Ah, ah, ah! ¡Y vamos, que sí! ¡Vento, vento, sí, hoy, loto! Esta linda canción se llama Ojos y Luz Recordando éxitos Al estilo de Chavamé En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí En tus ojos las caricias más sinceras que me pueden ofrecer Y tus ojos ya marchitos del dolor de pensar que ciega está Tú no ves, tú no ves, pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que en el alma nace el verdadero amor Yo te quiero igual y sin sangrar tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Yo te quiero igual y sin sangrar tu corazón No te olvides que mi amor estará junto a ti Y vamos que sigan, arriba, como lo bailan Y quiero dormir cansado se llama esto Para no pensar en ti mi amor Para bailar bien abrazaditos en la noche Quiero dormir cansado Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende ¿Cómo dice? Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Y vamos que sigue maestro esto Arriba Ahí está, ahí está Vamos que sigue la fiesta A puro chamar Una y mil veces para vos Te lo dice huella en la noche Para bailar bien abrazaditos Sentimiento Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Y hoy no es así Mi amor Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Escuchará tu corazón Revolución Y suena el acordeón con sentimiento Al estilo de Huesa Y se va, se va Buenísimo, buena noche Impresionante los bailarines Muchísimas gracias Por disfrutar de la música del chamar Ricardo, impresionante lo estamos compartiendo Exactamente, querido lugar Qué hermoso, qué hermosa sorpresa Que hemos llegado aquí A través de compartir con ustedes De traerle nuestra música La música chamamesera Esto que yo sé que gusta nuestra tierra Sí señor, vamos a seguir bailando Momento de presentar A este gran músico que tiene Es de la banda Santiago Alestero Compañero del equipo de trabajo de Huellas Se llama Hernán Rojas Vetele a cha compadre con saber dulera Suena de esta manera Guisa Y a seguir bailando Y seguimos chamameseando En el patio de Fabio Díaz Carnavales 2020 Ahí va Percibiendo una pollera Que trajo robes en vino Una moza bien lindona Quiso andar varios caminos No le importaba si el tiempo Se presentaba muy frío No si el calor apresaba A mí me daba lo mismo Lo que importaba llegar Para cumplir esa cita Para abrazar a una flor Voy camino a Tacañita Eso mi gente Arriba esos corazones chamameseo Vamos, vamos Vamos esos bailarines No le aflojen No le aflojen Y vamos a seguir enganchando maestro Venga, avisa Y vamos a seguir enganchando maestro Suena el acordeón de Hernán Rojas En vivo Al estilo de Huella Y ahora Ahí va Vacía, invita Y tomemos Y a bailar con Oh Pónganle los versos maestro Callecitas Polo orienta Y mi pecano Pueblito Rodeada de rosales Y la reserva De honor Que noche de serenata Mi adiós Dejé a cantar Que Rocío Peñenero Fue mi lágrima vertida Que se perdieron Y los perrones Que tanto me dieron a andar Ahí va Y vamos que sí Una que sí Una que sí Esa linda fiesta Navarra Sentimiento Siga bailando la noche Arriba, arriba, arriba Todos Ahí está De esos carnavaleros No más Toda Toda Como dice maestro Ahí va Querendo Y abrace, 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 abrace Están Están para arrastrarte Por esos galpones Están para quedarte Con mi cuatrocientos Ya fuiste perdiendo El lujo de antes Y dos aspesuñas De los animales Que fueron dejando Tirador Sin lejos La mil cicatrices Que hoy te acompañan Y esa marca injusta Que batió tu cuerpo Abran a las claras En tu larga vida Hubo muchas penas Y poca alegría Igual que ese mecho Que yo llego adentro Y suena Y suena Arnato Qué lindo que lo bailan Qué lindo que lo bailan Ahí va Esos bailarines señores Buenos bailarines Chavamey la noche Como tiene que ser Impresionante Como lo están bailando Compartiendo La noche del carnaval En este martes Carnaval Ricardo En el patio Fabio Díaz Exactamente Qué lindo Bueno Por cualquier cosa Nosotros también Sabimos tomar Porque no ha llegado Ni un vaso Bien colero Los músicos Que no Miren Recién están llegando Aquí Ya están coliándose Ahora decir la gente Qué lindo para nosotros Poder compartir Poder entrar en confianza Como decimos Ojalá Que tengamos la oportunidad De volver a este Hermoso lugar Para compartir En nuestra música Como le decía Esto que humildemente Hacemos Pero con todo respeto Así ustedes Sí señor Queremos agradecer A la gente del sonido Muchísimas gracias Muchachos Excelente el sonido De la noche Sonido de iluminación Al señor locutor A Marcos Carol Por supuesto El Cusco A Fabio Díaz Muchísimas gracias A toda la gente Que trabaja En homenos Comenzamos a despedirnos Señores y señoras Queridas familias Sigan disfrutando Del carnaval Y nos vamos Señoras y señores A puro chamamé Bailando Esto que dice Suena La otra Y a bailar Bien abrazadito Que lo vamos Lo vamos Como dicen No insistas Amor Que nada Va a cambiar Son las reglas De este amor Si te gusta Bien Y si no También No intentes Hacerme sentir Culpable Sabes Que nunca Te mentí Que nunca Yo te Engañé No te insistas Nuevamente Que nada Va a cambiar No me obligues A decir Yo no te quiero Repetir Lo que tú sabes Y a ver Cómo dice esto Cómo dice esto Siempre será La otra La que ocupe El segundo lugar No te quieras Comparar Aunque tú eres Especial Ella es la madre De mis hijos Y cómo dice Cómo dice Cómo dice Ella es la madre De mis hijos Y dale que nos vamos bailando Nos vamos bailando Muchísimas gracias Y así nos vamos Puro chamamé Para bailar bien Abrazadito Eso Y no le aflojes Sos chamamé Señoras y señores Muchísimas gracias Por todos Que Dios de la Virgen Lo bendiga a todos Y a seguir carnavaleando No 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 No